Lolita Cortés defiende a Eduardo Carabajal Es que él es encantador, es un hombre maravilloso, maravilloso, y yo no sé quién es ella, perdón En medio de la controversia que envuelve al actor Eduardo Carabajal y la actriz Elisa Vicedo La cantante y también actriz de comedia musical Lolita Cortés salió al paso en su defensa calificándolo de caballero encantador Resaltó que no conoce la vida privada del actor, pero que hasta dónde puede opinar Él ha sido muy respetuoso y educado, llevando una gran relación con todos sus compañeros Añadió que no sabe quién es Elisa y explicó que no la recuerda debido a que por el teatro han pasado muchas personas Por lo que no todas han quedado en su memoria Lo conozco perfectamente, pero yo lo único que puedo decirte es que es un hombre maravilloso Que es un caballero, que es un actor, que con todo se ha llevado aquí Que dice buenas tardes, buenas noches, con permiso, pone obras de teatro, intachables Pero yo no sé su vida privada, mi amor Yo no puedo hablar de algo que no sé, lo que sé es que él es encantador Es un hombre maravilloso, maravilloso Y yo no sé quién es ella, perdón ¿No la ubicas? Porque de hecho ya participó en unas obras Sí, pero mi amor, ¿sabes cuántas temporadas llevamos? No la ubico Sin embargo, argumentó que la supuesta violación que Elisa firma no pudo darse en esas instalaciones Porque según sus palabras, los actores no tienen tiempo de nada Y que cumplen con su labor porque se deben a su público En otras noticias del artista, el año pasado trascendió que tanto ella como su hermana sufrieron de abuso sexual Y psicológico cuando eran niñas El cual fue durante mucho tiempo Por lo que requirió de muchos años de terapia psicológica Para poder superar estos episodios traumáticos en su vida A mí de repente me llegó un chisme de que había sucedido aquí Un día pasa, un día Ven un día a pasar seis funciones aquí Y dime si puede, si puede suceder No sé qué haya pasado afuera de la casa de teatro en corto Pero los invito que un día estén aquí Aquí es imposible Aquí los actores no tienen tiempo Aquí los actores están por el público No buscando nada más Recordemos que Vicedo denunció que la supuesta violación De la que fue víctima por parte de Eduardo Carabajal Se llevó a cabo en medio de la preparación de una obra en el teatro en corto Hace casi tres años Gracias por visitarnos Manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo Síguenos en nuestras redes sociales Para no perderte de concursos divertidísimos Y contenido exclusivo